Descubrimos al gato con bota y no vas a creer lo que pasó Gato con bota, ¿dónde estás? ¿A dónde irá con el balde de la abuela? Hermano, por Dios, hermano, ¿qué estás haciendo? Hermano, me acabo de pegarle un gran susto Disculpa, hermano, ¿qué haces con este balde? Mi abuela lo está buscando Bueno, hermano, ¿tú te acuerdas ese día que yo tenía al gato con bota atrapado aquí en este balde? ¿Qué pasó con el gato con bota? ¿Qué hiciste? No me digas que lo dejaste ir Cuando yo te lo mostré, se me acabó de escapar y tú te habías ido y no te diste cuenta Hermano, ¿qué hiciste? Si nos iban a dar 10 mil dólares por el gato con bota, hermano Ay, hermano Hermano, cálmate, lo que pasa es que el gato con bota Tuvo un costo, era uno de los más buscados, hermano ¿Qué hiciste? Sí, hermano Hermano, es hora del bailecito de la samba Ahora sí, hermano, tú me quieres decir que el gato con bota se te escapó ¿Pero dónde fue? ¿Justamente allá? ¿Acá? ¿O para allá? Cuéntanos No sé claramente Ay, hermano, entonces está perdido Amiguitos, ayúdennos a decir ¿Gato con bota dónde estás? Díganlo ¿Gato con bota dónde estás? Vamos de nuevo ¿Gato con bota dónde estás? No lo veo Ay, hermano, yo tampoco lo veo Amiguitos, y si ustedes ven al gato con bota justamente por estos lugares Díganlo ¿Gato con bota dónde estás? ¿Cómo es? ¿Gato con bota dónde estás? ¿Qué le pides a los amiguitos que hagan? Como yo siempre le he dicho Amiguitos, si ustedes quieren ver al gato con bota, por favor, digan ¿Gato con bota dónde estás? Y le voy a dar tres segundos para que ustedes den like y se suscriban a este canal ¡Uno, dos, y tres! Estuvo estupendo, hermano Pero ahora es hora de buscar al gato con botas Ay, amiguitos, les comento que el gato... Hermano, acabo de ver a Jorge, pero ya no se escondió Se desapareció Jorge el Curioso, pero es hora de buscar a quién? Al gato con botas Al gato con... ¡Botas! Wow, eso estuvo genial, hermano Pero, un momento, es decir... ¡Oh! Hermano, no me lo vas a creer Lo acabo de ver justamente donde está ese tanque, hermano Ese tanque, hermano Hermano, hermano, fundé algo para ver qué tal, hermano ¿Dónde hay algo? Hermano, eso, ve, eso Ese Ese, ese Sí, sí, sí Tíralo justamente Tíralo Tíralo para ver si sale ¡Jauchi! Creo que me han golpeado la cabeza